Más poteros, más poteros, más poteros, iei, 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 un nuevo ritmo ha llegado ya En más poteros le van a llamar y es muy fácil de dominar, en todo el mundo lo van a ir a llar Más poteros, uoh, 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 más poteros, iei, 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 Más poteros, más poteros, bailaremos, ya todo el mundo lo podrá gozar Nuestros abuelos nos van a enseñar, todos ellos recordarán el charretón y bailarán Más poteros, uoh, 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 más poteros, iei, 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 más poteros, más poteros, Bailaremos Un nuevo ritmo ha llegado ya El mascoteiro le van a llamar Y es muy fácil de dominar En todo el mundo lo bailan ya Más poteros, más poteros Más poteros, más poteros Bailaremos Y a todo el mundo lo podrá gozar Nuestros abuelos nos van a enseñar Todos ellos recordarán El charletón y bailarán Más poteros, más poteros Más poteros, más poteros Bailaremos Más poteros, más poteros Tú tí, ay, 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 ay